Cuatro años de moción de censura que no hacen más que evidenciar que la sociedad española no tolera la corrupción. Y este es el gran aprendizaje. Y cuatro años me van a permitir en los que existe un nuevo gobierno que está demostrando que se puede gobernar para la ciudadanía. Un gobierno que está comprometido con su país.